Yo cantaré al señor unico grande, yo cantaré al señor unico grande, yo cantaré al señor unico grande, una jornada más en las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús de este año 2013. Ayer habéis estado presenciando en las cámaras el Festival Infantil organizado por los jóvenes del barrio. Y en esta ocasión, DPS Televisión, con el apoyo de la Comisión de Fiestas, por primera vez en la historia, DPS Televisión retransmitirá para España y el canal internacional para todo el mundo las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús 2013. Eso sí, no podremos emitir el Festival Infantil. Tenemos que dar las gracias a la comisión que este año ha querido aportarnos ayuda porque precisamente podremos colgar parte de los actos de las fiestas para difundirlas a través de Internet por primera vez en la historia. Otros años no era posible, pero este año, al parecer, ya nos dejan a partir de este año. Bueno, hoy vamos a tener multitud de actividades. Ustedes ya saben que se suspendió la segunda carrera Cuchillo Nocturna. Pues bien, esta vez vamos a contar con varias personalidades, como por ejemplo el Club Parmacán Sport de Agility, que se va a comprometer una exhibición de Agility que vamos a ver a continuación en el campo de Tenagua. Y después también la exhibición de Bola Canaria que tendrá lugar también ahora mismo. Luego estaremos charlando con el grupo de música mexicana formado aquí en la Isla de la Palma, Brother and Sister, muy recientemente. Hace apenas un año que se formó y vamos a conocer su origen, sus especialidades musicales y ya os lo iré avanzando todo durante la entrevista que la vayamos a hacer. Y después, después de todo eso, llega esa actuación de los Brother and Sister, que veremos en unos minutos. Y luego, ya sabes, se suspendió la carrera Cuchillo Nocturna, luego pasaremos a otro programa, al de los actos religiosos, donde se oficiará una hora santa en honor al Sagrado Corazón de Jesús, presidida por nuestro párroco Don Julián Azcárate Acosta. Los Fuegos Artificiales, una pequeña procesión que llegará hasta la entrada de la plaza y a partir de ese momento veremos los Fuegos Artificiales. Y a continuación, pues esa gran verbena amenizada por las orquestas al Saludando y el Grupo Época. Bueno, ayer prácticamente no emitimos nada, sino lo haremos hoy y mañana. Hoy, sábado 13 de julio y mañana, domingo, día 14. No nos dejarán grabar esa carrera de caballos, pero sí la podremos emitir en DPS Televisión, como se merece. Vamos a ir viendo, pues esa exhibición de Agility y los talleres de Vuela Canaria, que vamos a ver a continuación. La entrevista con los Brother and Sister, su actuación, los fuegos artificiales, los actos religiosos, más bien, y la verbena. Así que, señoras y señores, comienza nuestra retransmisión ahora. Gracias por ver el video. No, 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 no. Vemos aquí un poco más de intensidad. Muy bien. Y ahora. Vamos arriba. Buena. Bien. Y ahora se le premia con el mordedor, que es lo que le gusta. Un aplauso. Gracias. Para los niños pequeños que están por ahí arriba, el que quiera, cuando acabemos dentro de un momentito, el que quiera bajar a salir con un perro a hacer agility, que vaya bajando si quiere. Vamos a continuar. Ahí va. Muy buena velocidad. Mesa. Debe estar cinco segundos en la mesa. Muy buen. Vamos, niños. Vamos arriba. Vamos arriba de juntos. Muy bien. Muy buena paisada. Sí, señor. Un aplauso. Sí, señor. Muy buen. Muy buen. Muy buen. Muy bien. Muy buen. Si te sientas que ya no te quieras, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos colores. Una artista breña conmigo, y en el último trago nos vamos. Bueno, pues desde Breña Alta, desde Breña Alta, ¿no? Bueno, desde Mazo llegan los Brother and Sister, una banda de música mexicana que se formó hace muy poquito. Vamos a ver que se presenten los componentes. Empezamos por aquí. ¿Que me presente? Sí. Yo soy Darío, y soy el único chico de la banda. Yasmina, Saray y Eva. Bueno, aquí están los componentes de Brother and Sister, y como os tenéis que cambiar, no nos podemos entretener mucho. Vamos a empezar por los orígenes del grupo Brother and Sister, que os presentasteis en Fuencaliente, ¿no? Sí. Bueno, habla... nos presentamos en Fuencaliente el año pasado, y pues a partir de ahí hemos estado en muchos municipios de la isla. También hemos estado aquí en Punta Llana varias veces. Sí, en el Día del Mayor, por cierto. Y ya te pueden hablar mejor que estuvieron ahí. Yo no estuve en el Día del Mayor. Bueno, ¿nos podéis explicar un poquito también cómo fue ese día? Pues nada, en el Día del Mayor hicimos un poquito un festival dedicado a México también, y bueno, nosotros hacemos un poquito de todo, y México es una de las cosas que hacemos. Y el Día del Mayor pues muy divertido, muy animado. Bueno, ¿habéis estado allí en México o no? No, no, en México no. De momento no. Bueno, nos encantaría viajar hasta allí. Bueno, tenéis 13 especialidades musicales adaptadas a diferentes tipos de público, desde los más pequeños a los mayores, ¿verdad? ¿Las utilizáis dependiendo de la época estival o dependiendo del público? Dependiendo de lo que nos pidan, de lo que quieran, lo que somos especialistas en adaptarnos a lo que el cliente quiera. O sea, si quieren que hagamos salsa, hacemos salsa. Si quieren que hagamos merengue, merengue. Si quieren que hagamos infantil, mayor o lo que sea, hacemos lo que el cliente quiera. Es que nos llamaba la atención eso, canciones infantiles, de verdad. Infantiles de, por ejemplo, lo que más habéis hecho es eso, ¿no? Más bien para adaptarse, ¿no? De la canción, ¿qué os pidan? O sea, el público os pide algo y vosotros lo hacéis. Sois capaces, ¿no? Claro, claro. La cuestión es adaptarse para el público, que es principalmente lo que a nosotros nos importa. Satisfacer al público y hay que adaptarse. Además, Colombia's Fashion es otra de las modalidades que recuerda a Colombia y también tenéis éxitos de la movida, ¿verdad? Pero adaptados, como no, a lo que sería vuestro estilo, que sería México, más bien, ¿no? Bueno, habéis presentado hace poco una noche como esta, ¿no? Sí. Y ese espectáculo, ¿en qué consiste? Pues es un musical, un musical puro y duro. Es un musical dedicado a México, una historia, y se cuenta una historia a través de la música mexicana. Simplemente eso, un musical. Bueno, ¿y vuestro artista favorito de música mexicana? ¿Cuál podría ser? Yo creo que todos. Todos tienen su encanto. Tanto los varones como las mujeres tienen un encanto especial. O sea que todos son... Y, por ejemplo, Ana Belén es mexicana, ¿verdad? No, Ana Belén. Bueno, pues algún artista mexicano sí que conozcáis, como por ejemplo... Pues, por ejemplo, Lucero es alguien que puede resultar una inspiración para nosotros y para cualquiera que le guste la música mexicana. Hombre, a los canarios se inspira también la música mexicana, sobre todo los mariachis, las rancheras, de todo. Además, hacéis de todo y, como me decían, capaces de adaptarse a todo tipo de historias. Para ti, tu artista... Ella dice que es Lucero, pero ¿para ti cuál sería tu mejor artista de música mexicana? Que es un poco difícil. Yo voy a decir Vicente Fernández porque canto hoy algunas de él, pero... El padre de Alejandro Fernández, ¿no? Sí, pero... Que sí que también hace de todo, que es el autor... Tiene la autoría de Mátala, ¿no? Sí. Es el que la ha compuesto. Y la especialidad favorita de música para inspiraros y para crear el grupo ha sido realmente ese, de estilo de música mexicana, pero también ha sido otras cosas. Vamos a preguntar aquí, a ver... ¿Para ti un estilo de música mexicana, un estilo... ¿Tu estilo de música favorito cuál es? Pues... Un poco de todas, en general. Desde el pop hasta para mezclarlo con esto, ¿verdad? Sí, sí. Y vuestra guinda final, vuestro lema para Brother and Sister en cada espectáculo, por ejemplo, ¿cuál podría ser vuestro mejor lema y vuestro gran mensaje? Nuestro mensaje siempre es... Todo el mundo a bailar con Brother and Sister. Eso es lo que yo quería escuchar. Pues ahora, pues eso es lo que quiero que os digáis cuando despida la entrevista. Un placer, gracias por estar aquí en DPS Televisión. Y aún así, pues estaremos con todos vosotros para seguir disfrutando de vuestra gran música. Y a despediros con esa frase, que la digáis todos aquí en el micrófono, por favor, que me gusta. Así que, Brother and Sister, pues cuando queráis... Todo el mundo a bailar con Brother and Sister. Gracias, Brother and Sister. Ya os podéis iros a cambiar. Bueno, pues parece ser que estoy viendo que se van a apuntar unos corredores a la carrera cuchillo nocturna. Así que, bueno, gracias, hasta luego. Llorar y llorar, llorar y llorar. Todo el mundo a bailar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así me vas a llevar. Un dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es una ley. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la vela marara, de todo Jalisco es mi guadalajara Y me gusta escuchar los vareches, cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Y me gusta escuchar los vareches, cantar con el alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los vareches, cantar con el alma sus lindas canciones Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que quizás estudiar los vareches, cantar con el alma sus lindas canciones Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el Santísimo Sacramento de la Padre, sea por siempre bendito el Padre. Sagrado Corazón de Jesús, en todo el mundo. Sagrado Corazón de Jesús, en todo el mundo. Sagrado Corazón de Jesús, en todo el mundo. Por eso, Señor, enséñanos a mirarte a ti como nuestro mejor amigo. Que podamos hablar de ti como nuestro mejor amigo y estar contigo como que eres nuestro mejor amigo. Enséñanos a hablar. Señor, enséñanos a hablar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a hablar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a hablar, a abrir las manos ante ti como nuestro mejor amigo. Señor, enséñanos a hablar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a hablar, a abrir las manos ante ti. En memoria tuya. Que sea tu iglesia o por la abundante celebración de tu misterio. Todos te damos gracias, Señor. Todos te damos gracias, Señor. Cristo, sacerdote único del artístico. Encomendaste a nuestro sacerdote ofrecer tus sacramentos. Haz que su vida sea fiel, reflejo de lo que se celebra sacramentalmente. Te damos gracias, Señor. Cristo, maná del cielo, que hace que formemos con un solo cuerpo todos los que comemos de misma parte. Refuerza la paz y la armonía de todo lo que creamos en ti. Te damos gracias, Señor. Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos da un remedio de inmortalidad y atentas a su resurrección, le doy la salud a los eternos y la esperanza viva a los pecadores. Proclamación, Señor. Te damos gracias, Señor. Cristo, rey de mi credo, que mandaste celebrar tus misterios para proclamar tu muerte hasta que vuelvas. Haz que participen de tu resurrección todos los que han muerto en ti. Proclamación, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, Señor Dios Todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres, constituiste a Cristo sumo y eterno de los endoteos. Cosera el pueblo cristiano adquirido por ti, por la sangre preciosa de tu Hijo, recibí en la Eucaristía, en la humanidad del Señor, en el punto de la pasión y su resurrección de Cristo. Debe y reina contigo por los seguros de los seguros. Amén. Cynales. Te ama, amor, Rey, que levantó mi voz, para adorar y gozar en ti. Recodícate, escucha mi Rey, que sean dulces donadas para ti. Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Le diste el pan del cielo, contiene en sí todo de ley. Oremos. Oh Dios, en este sacramento admirable, nos dejaste en memoria de la pasión. Te pedimos los consejos, medirás de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reingas con los señores de los siglos. Amén. Y nos ponemos de rodillas para recibir la bendición. Le pedimos al Señor que esta bendición, para los enfermos, quienes que antes venían a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y que ahora no pueden porque están enfermos. Por aquellos que están tristes en casa porque no han podido venir. Pidámosle a Dios que esta bendición también llegue a ellos, especialmente a los más enfermos. Gracias. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Cristo, Dios verdadero. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea la esencia Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su santísimo esposo. Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, en su sangre y en su santo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, 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 bendito sea No diréis a nadie, a nadie más que a Él. No diréis a nadie, a nadie más que a Él. No diréis a nadie, a nadie más que a Él. No diréis a nadie. No diréis a nadie más que a Él. No diréis a nadie más que a Él. ¿Y cómo habiendo aquí una parroquia de semana y para afuera? No diréis a nadie más que a Él. Y cuando suene la orquesta, ¿qué hay que hacer? Pues bailar. Cuando es en la iglesia, en la iglesia. Y cuando es en la plaza, en la plaza. No es que estábamos rezando y pensando en la plaza. Luego están en la plaza y van a estar pensando en venir a ver en la cara al Sagrado Corazón. Mañana viene, pues se abre tempranita la puerta, la puerta se abre tempranita. Ahora a bailar, que ahora cerramos la iglesia y a bailar todo el mundo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 Ave María ¡Vamos! 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 Lavaluación ¡Vamos! ¡Vamos! Gen fantasy ¡Vamos! Está sin limpiar porque se había suspendido. Bueno, ¿qué tal el recorrido? Menos duro que otras veces, ¿no? ¿Qué es la tradición él? El que habla de aquella. El que habla de aquella. Es currado, ¿eh? No, no mando las fotos. Una pena. Pero se habéis animado y véis a por todas. ¿Eh? Mucha salsa, eso sí, mucha salsa. ¿Eh? Mira, a la de tu padre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tomó el papel. Me trajo por el barranco aquel negro. El barranco de las canas de la... Tú tienes mucho chupete. No, no tengo. ¿Y ustedes dónde están? Allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no se han bajado otro lado. ¡No le están en el meñique! Lo sin === ¡DAN Frank ... ... ...